Es la historia de muchos niños en Panamá. Yo crecí en el barrio de Cerro Batea, en San Miguelito. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de mi madre, yo tuve el apoyo de mis hermanos mayores, para poder tener el mejor ejemplo y poder aspirar a ser alguien en la vida. Que yo tenga uso y razón, siempre me gustó el fútbol. En las ligas que hacían en el barrio, yo siempre era el que llegaba temprano a recoger las pelotas, a ayudar al señor que hacía la liga a marcar el cuadro. Yo me gradué de sexto año. Gracias al esfuerzo de mi mamá, a pesar de que no estaba ahí para enseñarnos a nosotros a estudiar, y ella siempre se esforzó para tener un plato de comida, y yo creo que eso es lo que me valora, y bueno, por eso es que de pronto me pongo así. Yo la miro mucho a ella por todo. Yo lo único que puedo decir es que se esfuercen. Yo creo que si tiro el tiempo un poquito más atrás, hubiera tomado mucho más tiempo para estudiar y para prepararme. ¡Fue un momento bastante especial! Cuando llega la jugada, que yo impacto la pelota y veo que entra, yo recuerdo que yo volteo para ver en línea, y cuando él corre, me doy cuenta que el gol era válido. Creo que se te viene a la mente todo. Hay mucha gente que de pronto no sabe todo el esfuerzo que yo he hecho durante toda mi carrera, durante todos los años que tuve la oportunidad de jugar fútbol, lo que sufrí, y creo que ese fue un premio que Dios me regaló, y feliz de haberlo disfrutado con el camino. Ellos estaban ahí y creo que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo soy uno de los más felices de poder ser ejemplo para un niño, de que un niño diga yo quiero ser como él, yo quiero lograr lo que él logró. Pero como tú dices, yo creo que los niños tienen que tener claro que el fútbol es importante, el deporte es importante, pero sin estudios, yo creo que es un poco complicado. Yo creo que si el niño tiene una educación firme, una buena educación, y practica algún deporte, y llega a ser profesional, y ahora que con ese nivel de educación que él tiene, a la hora que llegue a ser profesional, eso lo va a ayudar mucho. Ese es el consejo que le doy. que se eduquen, que estudien, que respeten y valoren todo lo que la vida les brinda. Señoras y señores, recibamos al primer panameño en anotar un gol en un mundial de fútbol. ¡Felipe Pipe Baloy! ¡Fuertísimo el aplauso! ¡Ovación para él! ¡Bienvenido! ¡Aquí está tu público! ¡Me has erizado, muchacho! ¡Me he emocionado contigo! ¡Cómo no hacerlo! Por favor, tu mensaje para todo Panamá, estás aquí por una noble razón. Buenas noches a todos. Primero que todo, me siento muy orgulloso que exista un concurso como este. Es importante que la educación se vuelva una prioridad de país, no pierdan el camino, porque estoy seguro que la educación va a transformar sus vidas para siempre. Esta noche quiero presentarles una historia muy especial, un testimonio de coraje, perseverancia y fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.